Epechaje en Gran Hermano, las internas escandalosas de la vuelta de los hermanitos. Ya van casi tres meses de la nueva edición de Gran Hermano, estipulada para terminar en el mes de junio y quedan exactamente la mitad de los participantes que entraron a la casa en diciembre. Esta será una semana movida para el reality que además de tener un ingreso de familiares en el congelado y una expulsión sorpresa, definirá el regreso de exparticipantes a la casa. Si bien el número de ingresantes aún no se ha revelado, se estima que volverán dos o tres jugadores el domingo y más tarde la casa recibirá nuevos participantes como fueron el año pasado Camila y Ariel. Los hermanitos en competencia son todos los eliminados, con la excepción de Carla, la emprendedora que había cruzado a Karina Jelinek, Flavio Mendoza y Nazarena Vélez por situaciones ocurridas con canjes fallidos. Al haber renunciado voluntariamente al reality, no solo no se la está invitando a los debates, sino que tampoco podrá participar del repechaje. Algunos participantes ya comenzaron a hacer campaña en las redes y se han vuelto motivo de críticas y burlas como Sabrina e Isabel. Estoy acá con el regreso, sé que me equivoqué, en realidad el juego no fue entendido en el afuera, adentro sabían que era muy fuerte y bueno, lograron sacarme, pero yo voy a volver con todo, soy la queen recargada, voy a ir de frente, no va a quedar uno sin saber lo que pienso, pero además no sabía jugar con las cámaras. Vivo, y hoy aprendí a jugar con las cámaras. Así que, hashtag, muy recargada, Isabel de Negri 78, ayúdame para entrar. Te espero. Muchas gracias a ti. Hola, buenas, acompáñenme en este sueño y súbanse a la sabrineta, vamos. Esta baliza, sabri, así no te olvidás nada. Pará amiga, el mate, lo más importante para dentro de la casa. Amiga, lo más importante son tus votas. No se olviden los artículos de la iglesia que dijeron que es una mugre esa casa. Y no te olvides de tus dudas, son que te bancan, sabrita. Sabrina, repe, chaque, sabrina, repe, chaque. Vamos gente, a votar, sabrina, 9, 9. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!